muy bien vamos a ver cuál es el programa que hace que todo eso funcione que lo acabo de hacer ahora hace un ratito sí para este vídeo para justamente para la ocasión es este que se llama rejilla punto sh lo voy a abrir con kate que es el editor de texto preferido mío para programar en linux no importa todo esto que se está viendo acá no te preocupes porque todo esto son cosas que yo me pongo muy exquisito con la línea de programación incluso tuve alguna algún algún error a nivel estético ahí se produjeron unos puntitos verdes de más en un lugar que no había dado cuenta pero nada para no grabar todo de vuelta lo dejé así me pongo muy muy meticuloso con esto así que nada no te preocupes todo eso es código que yo quiero poner porque me gusta poner está pero el motor del programa está aquí lo que le da lo que le da la gracia el programa está acá vamos a mirar la pantalla celeste o mejor la pantalla negra si vamos a ver ahí vamos voy a ir marcando la línea en cuestión la línea que voy a ir explicando también bueno acá tenemos un read aquí tenemos un read que se le se interpretaría de esta manera el read menos p es un read que permite es un read and prompt or read and print ahora que es un read que permite dar un mensaje al usuario para que el usuario lo responde y luego guardarlo una variable por ejemplo la variable mod en este caso estamos con un read menos n que es eso del menos n el menos n se diferencia del menos p en que si vos después al menos n le pones un número la terminal va a esperar ese número de teclas pulsadas por ti si si vos le pones menos n uno va a esperar una tecla en vez de una frase o un montón de palabras si le pones menos n 2 va a esperar este dos teclas por ejemplo es muy útil cuando vos querés que el usuario responda sí o no que en idioma español tenemos dos letras para cada uno no no es lo mismo con el inglés que es yes or no entonces para el inglés para el si tenés tres letras y para el no tenés dos en español es fácil si por un lado no por otro dos letras dos letras si vos quisieras esperar un sí o uno en vez de permitirle al usuario que escriba cualquier cosa por ejemplo lo que pasa que yo no sé porque en realidad si quiero esto pero no estoy seguro si vos querés evitar todo ese tipo de cosas vos le pones un ritmo n 2 y esperas primero la s y después la i y ahí procesar la información vamos a verlo en la terminal a esto mejor voy a compararte los dos los dos reed voy a poner reed menos p y voy a hacer esa pregunta a la pantalla primero voy a borrar miren les voy a hacer un programa de una sola línea voy a concatenar comandos primero borro después le pregunto a la persona cómo se llama cómo te llamas y voy a guardar en la variable nombre su nombre y después le voy a poner a ver prestema atención acá borro la pantalla el punto y coma sirve para separar o si sería y un sería un y además entonces borro la pantalla y además pregunto y muestro el mensaje cómo te llamas guardo la respuesta en nombre y además imprimo buenas tardes lo que haya contestado el usuario vamos a ver vamos a ver con un entera más fácil cómo te llamas hubo buenas tardes hubo es más como me voy a poner exquisito le voy a poner un punto después de hubo entonces le va a poner a mira que interesante eco punto mira lo que va a pasar ahora esto te lo voy a enseñar de japa gratis lo voy a enseñar mira cómo te llamas hubo buenas tardes hubo y el punto quedó abajo porque porque acá hay dos errores estéticos primero que nada el punto queda abajo porque el penúltimo eco tiene que ser un menos n cada vez que vos ponés boca vez que vos decís eco la máquina baja un renglón e imprime si yo pongo este eco buenas tardes el buenas tardes va en un renglón y si pongo eco punto el eco el eco va en el otro renglón el punto en otro renglón entonces si pongo menos n quiere decir que lo siguiente que vaya a imprimir no se va a imprimir con new line no se va a imprimir con un renglón para abajo está vamos a verlo en acción hubo y ahora buenas tardes hubo punto está antes el punto quedaba abajo no sé si te diste cuenta si no retrocede el vídeo y fíjate otro estético es que el signo de pregunta está pegado a la respuesta no me gusta así que lo que voy a hacer es dejarle un espacio ahí está bien un espacio ahí y ahí le voy a dar enter ahora sí hubo enter buenas tardes hubo ves bueno esto este ritmo p sirve para primero pausar el programa segundo darle el usuario todo el tiempo del mundo o todo el tiempo que tenga él para responder algo y tercero que al que apriete enter el usuario después que el usuario escribió cualquier cosa por ejemplo mira esto enter la máquina evidentemente no piensa no razona no va a pensar y no va a razonar nunca porque es un elemento electrónico no es una persona no es un ser vivo no está dotado de la red neuronal espectacular que tenemos los los seres vivos sobre todo los seres humanos los definen hay un montón de de animales que son muy inteligentes este bueno como no está dotado de eso no va a pensar pero si vos respondes correctamente la máquina procede correctamente vamos de vuelta maría fernanda buenas tardes maría fernanda cualquier cosa que vos pongas ahí la máquina te va a decir buenas tardes eso eso es un ritmo p eso es un ritmo p es esto está lo que hace el ritmo p es mostrar el mensaje como te llamas en pantalla y guardar la respuesta la que sea en no entonces después agarro eso que están no y hago lo que quiero con eso ahora íbamos a ver la diferencia entre el ritmo p y el ritmo rímenos n 1 la terminal no está liberada cierto porque porque no me aparece el mensaje entonces voy a apretar la e y ahí me aparece entropía voy de vuelta voy a apretar la zeta centropía voy a apretar de vuelta voy a la no sé la la u va a decir u entropía la cuestión es que está esperando una tecla y apenas apretó cualquier tecla la máquina sigue con su programa está o sigue haciendo lo que tenía que hacer si yo pongo ritmo n 2 ahora esperar dos teclas por ejemplo la s y la y como te explicaba hoy si entropía voy de vuelta la n la o no entropía esto está funcionando pero lo que sucede es que en la terminal se ven las teclas que estoy apretando y esto no es conveniente muchas veces entonces qué hago yo le pongo la opción silent menos ese bien entonces vamos a bajarlo a 1 menos n 1 vamos a esperar una sola tecla opción cállate la boca entonces voy a apretar la q ahora no apareció la q vamos de vuelta ahora voy a apretar la a ahora no apareció nada entonces a dónde va a parar esa q y esa ahora a ningún lado porque yo no estoy poniendo ninguna variable yo le estoy diciendo a la máquina espera por una tecla y no diga nada y dónde la guardo esa tecla después para usarlo entonces voy a poner una variable la clásica bar a los programadores no nos gusta ir al bar bueno si nos gusta verdad vamos a poner bar de variable entonces ahora sí ahora dentro de bar o dentro de chichito o dentro de p p p p p va a quedar la letra que yo apriete voy a cambiar por el clásico bar de variable está entonces ahora que le estoy diciendo la máquina borra la pantalla y además espera por una tecla cállate la boca y guardarla en bar borra la pantalla espera por una tecla que hace trabajo que esperan bar así nomás vamos arriba vamos mija a trabajar y entonces aprieto voy a apretar la voy a apretar una técnica y no te voy a decir cuál es está se apriete a ver si adivinó cuál es vamos a consultar a bar a ver qué era a ver si adivinaste la tecla pensaba era una letra minúscula de la a la zeta en 3 2 1 era una y la adivinaste no mienta si no es trampa bueno ahí está entonces por qué si yo le pregunto por bar la máquina me responde y por qué porque guardé en bar una tecla y después le dije que tecla y en la variable que tecla y en bar vamos a ver esta vez vamos a guardar en tecla borra la pantalla espera una tecla cállate la boca y guardarla en la variable tecla que inteligente el profe no ahora voy a apretar la p que toque hacer ahora que cobar y cobar no ecotecla si estaba prestando atención te habrás dado cuenta de eso y ahí está la p vamos a jugar la última vez la última vez voy a pensar un número del 0 al 9 como hago en clase a ver ya lo toque vamos a consultar a ver cuál era ya me olvidé hasta yo correa a ver qué hay en tecla el 5 tal vez adivinado no las trampas no las trampas que te estoy mirando te voy a hackear y me dar cuenta que deja que el cerebro bueno muy bien esa es la diferencia entre un reed menos p y un reed menos n está bien ahora volvamos al programa espera una tecla cállate la boca y guardarla en mov si en la variable mov está la w o sea si apretaste la w entonces y griega es y griega menos 1 y griega es y griega menos 1 así se le resta 1 a y griega porque nosotros no sabemos el valor de griega no tenemos por qué saberlo el usuario va a tocar las teclas y griega va para un lado va para el otro como vos quieras pero el tema es que lo que sea cualquier valor si griega era 20 ahora va a ser 19 quiere decir 20 es igual 20 menos 1 o sea en 19 si la tecla apretada es s entonces al revés a y se le suma 1 y griega es y griega más 1 si la tecla apretada es la entonces x es x menos 1 porque la es ir para la izquierda y para la izquierda y para arriba resta acordate y para la derecha y para abajo suma si la tecla pulsada es la d entonces x es x más 1 y así se hacen las operaciones en bash para este tipo de cosas después yo puse también que si apretas la c la variable borrar valga 0 o valga 1 cada vez que vos apretas la c si valía 0 pasa a valer 1 y si valía 1 pasa a valer 0 eso es para borrar o no borrar la estela que yo expliqué recién está la estela es el rastro que van dejando las cosas pero no te compliques con esto que eso no importa lo que importa es esto está hasta acá si la tecla es w entonces y es y menos 1 porque doble vez para arriba y para arriba se resta si la tecla es s entonces y es y más 1 porque para abajo se suma y aparte es la y y lo mismo con la x cuando va para la izquierda resta y cuando va para la derecha suma bueno seguimos para abajo acá si apretas la q salís del programa te lo muestro vamos a ejecutar rejilla ahí ves si yo aprieto la q sal se va termina el programa está esa es la cuestión si apretó la se mira si yo estoy moviendo y dejando la estela cuando apretó la se deja de dejar la estela y cuando apretó la se de vuelta comienza a dejar la estela otra vez y se apretó la se deja de dejar la estela ahí está el efecto de la se así que voy a parar con control c y volver al programa bien bueno qué más está ya está y acá mira que interesante esto que está acá esto dice lo siguiente después de capturar la tecla pulsada por el usuario y hacer la operación matemática correspondiente a si está subiendo o si está yendo para la izquierda o para abajo o para la derecha venís acá antes de mover el cosito por la pantalla la herradura o el on por la pantalla vos tenés que ver qué valor tiene y que valor tiene x porque si se está pasando del máximo se te va para afuera de la pantalla y si se está pasando del mínimo te van a dar errores o sea que tenés que hacer un control primero después de saber qué tecla apretó la persona y qué operación hacer si es con x si es con y si es sumar o si es restar como te mostré ahí inmediatamente después no vayas a ejecutar la orden de te put cup no sé qué no 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 así no se no se hace eso está mal lo que hay que hacer primero a continuación de eso es verificar si y lesser dan menor que cero entonces y es igual cero o sea si era menos uno entonces es cero está bien si se estaba saliendo del borde para arriba entonces que quede en el cero porque quiere decir que si yo apretó la w demasiadas veces voy subiendo 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 hasta que me voy a menos uno menos dos menos tres y me empieza a haber errores el programa entonces yo no quiero errores en mi programa entonces de vuelta de vuelta si y es lesser dan cero o sea si y es menor que cero entonces y es igual cero y si y es greater dan es mayor que 30 entonces y es igual 30 ahora vamos con la x si x es lesser dan cero entonces x es igual cero y si x es greater dan 30 entonces x es igual 30 lesser dan es menor que y greater dan es mayor que recién ahí esto no importa es lo que te explicaba hoy está recién ahí yo le doy la orden de dibujar que es dibujar este choclo que está acá que es dibujar mover el cosito por la pantalla y mostrar las coordenadas y mostrar la información dibujar la orden dibujar para mi programa es esto todo esto poner esto donde corresponda escribir posición escribir la y en rojo la x en amarillo escribir la posición de y en rojo y la x en la posición de x en amarillo decirte cuál fue la última tecla pulsada y decirte para dónde está yendo la cuestión está esto en el juego que ya jugaron varios de mis estudiantes el encontré y tor funciona así está el encontré y tor funciona exactamente así así que bueno nada te lo dejo por acá espero que hayas entendido cómo funciona el movimiento que te lo explique en varios vídeos este no es el único hay dos o tres antes que este y están en consecutivos esto es exige un nivel avanzado de bach si venía viendo mis vídeos básicos de bach los anteriores que dice que son tres o cuatro hasta ahora esto no tiene nada que ver porque esto ya es bastante más avanzado así que no pretendas dar un salto desde esos vídeos básicos hasta acá porque esto parece fácil pero no es tan fácil está de comprender por lo menos así que bueno de a poco voy a tratar de cubrir esos esos vacíos que me quedaron por el medio porque esto es está dedicado a los chicos que están haciendo taller de programación bach en el liceo de iep que son unos 15 chiquilines o un poco menos que se están animando a programar en pantalla negra y dale que es tarde como le digo siempre está nada de arrastrar nada nada de clic derecho nada acá es programación pura y dura y esos son todos unos genios así que bien ahora voy a dedicar el vídeo específicamente a algunas personas y con este programa creado ahora para ustedes me voy despidiendo que será el créditos punto sh fíjense en los sobrenombres y a los que a los que no tienen sobrenombres se los vamos a terminar poniendo entre todas las clases mía baleira mauro picasso ventancur porque dibuja bárbaro es un crack guzmán metralleta cari por qué porque apenas se le asigna un trabajo él ya terminó antes que vos se lo pidas y quiere más y quiere más y no para álvaro asesino gonzález porque él sabe sabe tiene una computadora con 20 núcleos 32 gb de ram y el pen ray más chico que tiene debe ser de 128 gb martina cerebrito granoche porque cuando programas le sale un mito por las orejas de tanto que piensa isabel pangrenit no sé por qué le gusta tanto el panta chiquilina pero le encanta juani ingol adriana antigermen morinés por qué porque siempre limpia todo antes de irse a la sala de informática me parece notable y más con estas medidas del tema del covid martina rodríguez bautista rótulo le mandamos un abrazo muy grande que está pasando por un momento medio complicado arriba este bautista y esperamos que te recuperes lo más pronto y lo más rápido posible está y lo mejor posible joaquín bill gates silva porque es muy parecido a bill gates joaquín sol portero activista porque porque siempre quiere abrir la puerta y le está todo el tiempo peleando con adriana por abrir la puerta y casi siempre tenemos que estar ahí tratando de que sea una vez cada una que me apareció franco anónimo torres por qué porque está siempre de capucha así con el teclado saben lo que está haciendo pero siempre está haciendo cosas interesantes así que de esta manera me despido de ustedes espero que bueno todos estos muchachos y muchachas son los que van al taller de programación los que están programando en bash este año en ciclo básico son chiquilines del primer año del liceo del entorno de los 12 13 años más o menos este bueno de 13 más o menos espero que haya sido del agrado de todos el vídeo y cualquier cosa me preguntas en clase o me dejas un mensaje al pie del vídeo abrazo grande y